¡Ah! ¿Tienen brillitos? Sí. ¡Miii! ¡Miii! Tienes diamantada. ¡Mmm! Bolsa Krab Natural. Esas mini. Como para joyería, ¿no? La ventanita a la bolsita que... ¡Hola, bonitas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Yo soy Michelle Salinas y les agradezco mucho, mucho, mucho por darle click a este nuevo video que como ya lo vieron en el título, estamos con un fabricante de bolsas de regalo. ¡Fabricante! Aquí no venden nada chino, aquí todo está hecho por manitas mexicanas porque ya saben que los mexicanos hacemos cosas bien bonitas. El día de hoy estamos aquí en la calle República de Bolivia en el número... ¡33! ¡33! Estamos en la envoltura ideal y bueno, aquí pueden encontrar, pues como lo dice su nombre, cualquier tipo de envoltura para todo el año. Se acerca la temporada de dar muchos regalos. Yo creo que no hay una época del año en la que se vendan más las bolsitas de regalo como en diciembre, así que prepárense para este video porque va a estar buenísimo. Preparen también a todos sus clientitos que este año sí van a vender bolsas de regalo. Vamos a empezar con este video. Niñas, la calle República de Bolivia no es tan transitada, pero yo les traigo la novedad para que ustedes vengan. Estamos en República de Bolivia número 33 en el local... En el local 3 y 4, o no, en el local 5 y 6 y vean, así es como se mira la pared. No van a ver ningún puesto afuera porque, como pueden ver, esta calle no es de negocios afuera, ni de puestos, ni de nada. Esta es Bolivia, de aquel lado está Colombia, más o menos para que se fiquen. Está emocionado mi matico nacional de este lado. Entonces, ustedes caminan como dirección a Argentina. La calle República de Argentina es esta que está acá. De Argentina son 1, 2, 3, 4... En la puerta 5 y 6 es donde está este negocio que tiene cosas bien bonitas. Van a encontrar las cortinas de aquí para que ustedes entren y miren nada más qué belleza. Aquí pueden encontrar bolsas para toda ocasión, para todos gustos, de todos tamaños, de muchísimos precios y lo mejor es que ustedes pueden venir aquí a comprar a partir de 6 bolsitas para que ustedes hurtan sus negocios. Para las personas foráneas, también hacen envíos foráneos. Obviamente, lo tienen ustedes que más o menos sopesar. O sea, tienen que hacer una inversión que valga la pena para pagar su envío porque ya saben que el envío de pesos depende mucho también del volumen y de la cantidad de piezas que ustedes lleven, volumen y peso. Y bueno, vamos a empezar con el recorrido porque la cosa se va a poner bien buena. Miren, también hay letreros de Halloween, venden moños, los moños mágicos gigantes, venden un montón de cosas. Vamos a empezar de este lado. Estas son, ¿qué materiales? Es bolsa craft natural. Bolsa craft natural. Esta viene así sin ningún logo ni nada y es de las bolsas más económicas. Más económicas, así es. Miren, quiero que vean aquí. Esta la venden por paquete de 10 piezas solamente, ¿verdad? Esta no me puedo llevar porque... Miren, el paquete de 10 piezas de este tamaño es de $63 pesos. Hay de diferentes tamaños. Si ustedes necesitan alguno en específico, hagan capturita de pantalla para que hagan sus pedidos. Si son de otra parte de la República, mis niñas, los contactan para que ellos les hagan su envío. Miren, este se me hace como muy buena idea. Lo he visto mucho que le ponen un sellito o un adornito así como en 3D, ¿no? Ahora, para Navidad también creo que este tamaño es ideal. Digo, este material es ideal para todas las que venden bolsitas de regalo. Ah, y también hay larguitas. Miren, acá hay $24 por $35 en $68 pesos el paquete de 10 piezas. Les quedan menos de $7 pesos. Miren, aquí hay más. Hay de diferentes tamaños. Y todas son de papel. Miren qué bonito. Es como grueso este, ¿no? No se rompe con facilidad. Miren. Y la Jumbo, esta es la más grande. Están $100 pesos el paquete. Y miren, $37 por $42 por $2. Les queda en $7.60 cada uno. $7.90. Si ustedes compran cada medida a partir de 100 piezas, el precio les mejora. Obviamente aquí depende del tamaño que ustedes se dieran. Y de este lado están las navideñas. Todo esto es navideño. Esta es la más económica, ¿verdad? La más económica, sí. Papel bond. Es papel bond. Miren. Esta es del mismo tamaño, ¿verdad? Sí. Esa es Jumbo. Jumbo. Es la más grande. Es la más grande de su trabajo. Miren. $12.70. Y acá hay otra en $17 pesos. Esta tiene su letrerito de Dave para, ¿no? Así es. Y ya está decorada. Miren, qué bonito. Ahí está para que ya no gasten en el letrerito porque luego eso también es un rollo. Y no lo escriban en la bolsa para que así la puedan utilizar otro año. Miren, de este lado hay más. ¿Cómo estas? ¿Qué precio tienen? Esta te vale $9 pesos la grande. La chica te vale $7.40 y la mediana en $8.20. Con precios de mayoría va a partir de seis piezas. Todo es a partir de seis piezas. Así es. Esta es horizontal y esta es vertical. Así es. La vertical te vale $6.80 la chica. La mediana $7.20 y la grande $7.90. $7.90 la más grande. Y vean qué bonito decorado. Ahora quiero que vean que atrás hay más. No crean que solo son los que están enfrente. Atrás tienen muchos modelos. Y ustedes cuando vengan pueden escoger el modelo que ustedes quieran. ¿Ustedes cuentan con redes sociales? Sí. ¿Sí? Ah, ok. También les voy a dejar los links para que los sigan. Y también ahí suben fotos de lo que tienen. Muy bien. Miren, de este lado hay más bolsitas. Esta es diferente a la anterior porque este tiene una cita de... ¿Cómo se llama? Se llama cola de ratón. Cola de ratón. O hasta. La otra es macramé. ¿Y este qué material es? Es papel bon. Papel bon. Papel bon decorado. Miren qué bonitos y qué bonitos colores. ¿Este en cuánto está? Este está en $8.50. $8.50. Y tiene una más económica en $7.40. ¿Este es papel bon también? También es papel bon, pero la diferencia es el macramé. Este es macramé y este es el macramé. Aquí te puedes llevar figuras, color y navideña. Y navideña. Combina sus seis piezas. Así es. Miren, aquí hay lisas también y estas son más grandes. Estas están en $9.00. Miren hasta florecentes también en $11.60 la grandototota. Y tenemos varios tonos en diferentes colores. Por ejemplo, el amarillo no es un solo tono de amarillo. Ah, sí es cierto. Sí son muchos tonos. De este lado hay más navideña. Ah, pero esta está bien bonita. Porque tiene la cola de ratón. Es o asa decorada. Bueno, esta trae asa decorada y su tarjeta de presentación. Ah. Y en el caso de la navideña vendría siendo como el de para. Órale. Todo eso de arriba. Igual son grande, chica y mujer. La grande está en $13.20. Ok. Esta chica en $9.00. Y la mediana en $11.00. También de diferentes. Muchos, muchos. Ah, y esta es muy grande. Es la jumbo de $7.00 que acabas de ver. Ah, es la misma. La misma de ayer la vuelta, ¿no? La vuelta, sí. Ok. Y todas traen su letrerito de de y para. Así es. Y acá hay más. Esta es parecida, ¿no? Esta es cuadrada. Este vale $11.60 de mayorero. También igual se trabaja un tarjeta decorado, un bon decorado y navideña. Y navideña. Y pueden combinar a lo mejor. Si no quieren llevar solo navideña, se pueden llevar para otras ocasiones. Esta es así horizontal. También con su letrerito. Miren. En $9.00. A partir de $6.00. Miren, esta está bien bonita el color. Esta está en $13.20. La mediana con su asa decorada. Y la grande en $13.80. Y también hay muchos modelos muy bonitos. Miren. ¡Guau! Esa es como mate, como parece craft, ¿no? Craft decorado. Ah, es craft decorado. Craft decorado, sí. Se ve bien bonito. Esa es la que te llamas. Ajá. ¡Guau! Qué bonitas cosas. Todo esto les repito, mis niñas, que es producto hecho en México. Aquí no venden nada chino. Todo es mexicano. De este lado venden la bolsa decorada navideña. Que esta sí es como la clásica bolsa que venden en papelería, ¿no? Bolsa de cartón. Bolsa de cartón. Y estas, ¿qué precio tiene? La chica te vale $9.00. La mediana $11.80. Y la grande $17.75. Obviamente también tenemos precios de $100.00. Por $100.00 ya saben que también baja el precio. Miren. Y si a lo mejor yo por mis 100 me puedo llevar, no sé, 20 navideñas, 20 de niña, 20 de niña. Conversión ahorita. Y ya van a tener para todo el año. Todo es el mismo precio de este. No importa la fecha. No importa. Miren también. ¿Este es el mismo precio? Ese es el mismo precio igual. Miren. Estas son bolsas para niña. Sí, estas son de niña, como de princesa. Así es. Y las grandes también. Allá es la princesa Sofía. Unicornio. Unicornio, que ese no pasa de moda. Muy bien. Miren, esta de Batman está bien bonita también de niño. Muy bien. Y de este lado tienes letreros de... Un día de muerte. Es un póster que te puedes poner en la ofrenda. Ah, este está doblado a la mitad, ¿verdad? Así es, mira. Ah, qué bonito está. Mucho rosa. ¿Y este qué precio tiene? Tiene 31 pesos el precio. 31 pesos. ¿Y solo es un modelo? Son seis modelos diferentes. Seis modelos. ¿De este sí me puedo llevar solo uno o me tengo que llevarlo así? Aquí, una sola pieza. Una sola pieza. Ok. ¿Y abajo manejan el papel? Bolsa de celofán. Ah, bolsa de celofán. Para peluche, para el portarretrato, para la base. Ah, y ahora que se están haciendo hasta los arreglitos de cosméticos y de uñas, ¿no? Así los meten y ya se ve todo bonito. Tenemos celofán navideño. También. Por ejemplo, este que es el tradicional que utilizan para los aguinaldos. Ajá. Aquí le puedes meter la galletita, los dulces. La colación y todo eso. Así es, para los aguinaldos. Trabajamos varios tamaños. Trabajamos, por ejemplo, este mediano. Y este paquetito viene surtido. Son veinticinco piezas. Traen cinco modelos por cada modelito. Ah, ok. Cinco bolsitas de cada modelo. Veinticinco piezas. O sea, no viene un solo modelito. ¿Y este en cuánto? Por ejemplo, esta te vale en sesenta y ocho pesos el paquete con veinticinco. Sesenta y ocho pesos. Madre mía. Trabajamos también celofán liso. ¿Y este es moño? Este es moño mágico. Es como el que está allá. En la parte de abajo. Ajá. También vienen decorados. Algunos son holográficos, algunos son decorados, algunos son impresos. Otros son totalmente lisos. Su costo es de noventa y cuatro cincuenta, viene en doce piezas. ¿De cualquiera es noventa y cuatro cincuenta? En tamaño grande. Tamaño grande. Tenemos el mediano en ochenta y seis pesos con veinticinco piezas. Ajá. El chico en sesenta y siete pesos con veinticinco piezas y el mini en veintinueve pesos con veinticinco piezas. Igual, todos vienen decorados, surtidos, holográficos. Ok. Incluso se trabaja de temporada. Ok. Oye, ¿y esos allá gigantes también son moños? Sí, son moños yumbos. El tamaño vendría siendo como donde está esa bolsa de aguacate, mira. A ver. Ah, ¿y es este? Es este moño grande. Guau, miren, se ve bien bonito. Este moño totote. ¿Y este qué precio tiene? Este trae diez piezas en ciento noventa y cinco pesos a diecinueve cincuenta cada moño, pero es un moño tipo orgánico. Si te das cuenta, es como un moño corrugadito. Puedes tocarlo. Ah, sí es cierto. Es como... Sí, como arrugadito. Ajá. Ok. No es un moño liso. Sí, no, es como el clásico brilloso metálico. Yo solamente conocía así como los metálicos. No, hay de todos y muchos colores. También la bolsa se la pueden... ¿Ese es otro moño? Es diferente. Es otro tipo de moño. Se le llama de bombón. Viene doble. Ya viene armado. La bolsa del lado izquierdo trae cincuenta piezas y la bolsa del lado derecho trae veinticinco piezas. Cualquiera de los dos te valen ochenta pesos. Ah, es que este es más grande que este. Así es. Y se trabaja otro de doce piezas. Ok. También se trabaja por temporada, navideño, 14 de febrero. Muy bien. La ventaja es que el moño también puede ser, aunque no sea navideño, el rojo sirve, el blanco, el verde, ¿no? Sí, porque si te das cuenta vienen colores metalizados, son gráficos. Y neón. Y neones. Ajá. Y grabaditos también. Así es. Muy bien. De este lado manejan también papel para envolver. ¿Papel cuché? Ah, ¿se llama cuché? Ajá, papel cuché. Se utiliza para forrar, cajas, todo lo que es para forrar, incluso cuadernos. Ah, no, es el clásico papel, ¿cómo le llaman? Fantasía. Se le llama fantasía. Ah, fantasía. Pero digamos que el material es papel cuché. Es cuché, ok. Viene del calibre bastante grueso. ¡Miren! ¡Qué bonito! Miren este. Y por ejemplo, es un papel que viene con calibrero, eso, si te das cuenta trae una pequeña aplicación, los circulitos que viene a todo. Ah, sí, sí, espero que sí lo alcancen a ver, son estos circulitos de aquí sí lo alcanzan a ver. O nuestro papel trae una pequeña aplicación. ¡Oh! Y es bastante grueso, calibre. Y este lo venden por... Por paquetito de cinco hojas, del mismo modelo, en 19 pesos. Te vale cada hoja, cada hoja en tres pesos con 80 centavos. Tres pesos con 80, cinco, cinco pliegos de uno mismo, está bien, porque pues para boda, pues no hay, pues hay este. De boda, ¿no? Y veo que tienen muchos modelos como para un solo evento. Así es. Sí, estamos trabajando alrededor de unos 30 modelos diferentes en boda. ¡Wow! ¿Te das cuenta? Anillos, bueno, los regulares, anillos, copas. Rosas. El alcatraz también, que gusta mucho. ¡Ah, qué bonito está este! Ok, también tienen de todo. Hay bolsa de color. Esta es una bolsa diferente. Este es, este... El bolsa de papel bon, decorada y lisa. Es con asa. Y el precio es el mismo, lisa o decorada. Nueve pesos. Así es. Esta es la chica de 8.20. Vamos. La horizontal en 8.50. Y allá hay grandes en 10 pesos. Hay un montón de medidas. Yo ya hasta me hice bolas, pero yo sé que ustedes no se van a hacer bolas. Y hay bastantes modelos. De un solo tamaño hay muchos, miren. Diferentes tonos y diferentes modelos. Ok. Ahora, si yo vengo, yo soy nueva en esto, no sé nada de regalos. Ustedes me apoyan para decirme cuál es como que la bolsa que más se vende. Así es. Sí, por lo regular, la que se trabaja, bueno. Son las de cartón, que son las clásicas. O algo nuevo sería lo de bondes en color y figura. Ok. Eso te sirve para tu vocación. Sí, porque es como que de un color, ¿no? O sea, le pega niña, niño, adulto, mamá, lo que sea. Y también tienen esas que son como divertidas, ¿no? Bueno, que se pusieron de moda hace algunos años. Son de marcas, se le llaman de marcas. ¿Y estas qué precio tienen? Estas de Jumbo te valen $26.60. Ah, son estas. Ah, ¿y tienen brillitos? Sí. Viene diamantada. Regalos. Ah, y están bien padres estas. ¿Y este es cartón? Es cartón, sí. Espero que alcancen a ver que todas tienen brillitos, mis niñas. Están bien padres estas. Y de estas hay más tamaños. Miren esa de ahí, perdóname. $26.70 la pieza. Y si se lleva un porciento, baja $25.75. El centro lo puedes combinar con todas las líneas que te voy a mencionar. Puede ser baby shower, 15 años, felicidades. Niño, niña, dama, caballero, cumpleaños. Ah, es el mismo precio, el mismo tamaño. O sea, con que yo me lleve la 100 del mismo tamaño. Ya se te haces cuenta. Ah, súper bien. Aquí está. Bueno, ya voy entendiendo. Espero que ustedes... Y las cajitas también. Ah, estas son corrugadas, ¿no? Como de cartón corrugado. Así es. Vienen diamantadas con su moñito. Digamos que ese es un juego de cuatro piezas en $190. Ah, así las cuatro, esas cuatro. Así es, en $190. ¿Y vienen del mismo color? No, así como están. Ah, ok. Y todas vienen dentro de la más grande. Ah, súper bien. $150. $190. $190. Y tengo este en $3.90. Ah. Se le llama como tipo pastelero por la forma. Ajá. Son cinco tamaños diferentes. Todos vienen dentro del más grande. Ah, esos cinco botesotes. Ay, yo los veo bien grandototes, miren. Y $390 pesos. No, y es que esto se vende carísimo, mi niña. Ustedes, que pueden duplicar o hasta triplicar, ¿verdad? El costo de las bolsitas. Tengo esos costalitos de yuca. Miren, estos están muy bonitos. Vienen con figuras. De foamy. Ajá. Y te vale $280. Lo puedo traer cuatro piezas en su interior. ¿Y viene así como está? Ajá. Y te faltaría dos. Así son. El pie tiene uno de... No, sí. Nada más te falta. No, sí. ¿Qué le haría falta a un machito? Este. Ah, el gigante. Miren, este. ¿Y vienen esas mismas cuatro figuras? Ah, sí. No, vienen diferentes. Ah. Si te das cuenta, vienen dos para niña y dos para niña. Ajá, ok. El que está allá al fondo te vale $290. Es un poco, también es un motito más grande, pero vienen esas cuatro figuras diferentes. Ok, miren. Este también está bueno ahora para los reyes. Se utiliza para reyes, para que es niño. Y está bien padre porque es un bote que lo utilizan después para guardar sus cosas, ¿no? Sí, así es. Muy bien, miren. Aquí hay mucho moño también para que vean todo. Porque te ilusionaba el holográfico. Ah, sí. Este se presta más para la temporada de sembrina. Bueno, todo el año, pero más para la temporada de sembrina por los tonos que trae. Sí. Tenemos fluorescentes, también tenemos figurados. Qué bonito. Qué bonito es esto de los regalos. Ya quiero que sea $24 para abrir mis regalos. Y ya podré decir, ah, mi bolsa de papel cuché. Muy bien, pues ahí está el dato, mis niñas. También venden la bolsa de celofán sin decora, que son estas. Desde $10 por $27. ¿Sí se llama así celofán? Sí, celofán. Celofán listo. Son sus medidas, desde la mini, chica, mediana, grande, gigante, jumbo y extra jumbo. Y aquí están los precios. Viene con $25, todas con $25. Así es. La chica $35, mediana $55, grande $110, gigante $87, jumbo $101, extra jumbo $160 y mini $28. Digamos que de la mini a la grande son paquetes de $25. Todas. La gigante, extra jumbo y jumbo son paquetes de 10 pies. Ah, ok. Obviamente. Ajá, sí. Miren, esta es la mini y esta sí es como para los dulces, ¿no? Así es, como para dulces. Miren. Qué bonito. Qué bonito todo lo que venden aquí. También trabajo bolsas mini. A ver, vamos a ver las bolsas. Ah, estas son. Ah, qué bonitas. Estas son bolsas mini. Como para joyería, ¿no? Ah, sí es. O quien regala dinero también. Ajá. ¿Estas qué precio tienen? Estas te valen en $36 el paquete con 10, ya sea en pelvón o en carácter decorado. Ok. Y también en la parte de abajo tengo las navideñas, de cartón, las navideñas, vienen 10 modelos diferentes. O sea, te vale a $67 el paquete con 10, a $6.70 cada bolsa. Sí, ¿suspera? Trabajo a la botellera. Ahora sí que para temporada. Es toda ocasión, pero también se trabaja a la navideña. Esto te vale $136 el paquete con 10, a $13.60 cada botella. Y esta es rectángula. Este es de forma horizontal, es papel bond mini. Este vale $47 el paquete con 10. Incluso se trabaja otro tipo de botellera, si te das cuenta es más ancha. Ah, sí, para las botellas grandotas y gordas, ¿no? Incluso nada más te sirve para este artículo. Puedes meterle tú, en este momento, dar una escuradera así en forma de rollito. Ah, una bolsa, así una cangurera. Sí, sí, es cierto. Te puedes dar varias escurrias, o por ejemplo, a las muñecas. Ah, sí, sí, las Barbies, eso cabe ahí. Como son juguetes muy delgados, son paraditos, esta te sirve. Sí, muy bien. Pues ahí está el dato, mi niña. Botelleras y todo lo que... También hay estas cajas. ¿Estas cómo se les llama? Es cajita holográfica tipo peluchera. ¿Peluchera? Sí. Por la forma en que está, que vale $55 el paquete con 10. Se trabajan también diferentes modelos. Por el momento tengo estas, pero sí se trabajan. Son alrededor de seis modelos diferentes. ¿Seis modelos diferentes? Vienen holográficas, vienen navideñas también, y se trabajan también por temporada. Ok. Todo eso es como para pollería. Ajá. Luzeritas, aretes, cadenas. No sé, no nos está costando. Y algún asado. Miren, mis niñas. Nos bajaron estas bolsitas para que vean las cosas que ustedes pueden hacer con poquito dinero. Hacen sus regalos bien bonitos. Estos los venden en el mesones, los estos de Fomi. ¿Cómo? Súper económicos, ¿eh? Para que ustedes armen sus bolsitas. Aquí hay diferentes ideas. No gastan mucho en una bolsa y la dejan muy preciosa. Incluso pueden poner en su negocio. Se personalizan bolsas. Se compran, no sé, de esta pintura que brilla y ya se ponen el nombre de alguien o corazoncitos. O sea, hay muchas niñas que son muy, muy, este, tienen muchas buenas ideas, son muy creativas y hacen, o tienen letra muy bonita que se les da a este tipo de cosas. Miren, ustedes le pueden hacer la ventanita a la bolsita que eso se puso de moda. Me acuerdo que en la pandemia como pedían esas bolsitas y cajitas. Miren, aquí también está esta de unicornio. Se llevan su bolsa más económica de así de papel kraft y ustedes le ponen eso bien bonito. Esas florecitas nos decían que también las venden aquí, ¿verdad? Sí, se trabaja también por temporada. Son flores, este, bueno, viene del paquete de 50 piezas, igual que el moño de bombón. Ah, ya vienen armadas. Ya vienen armadas. Ah, muy bien. Se trabajan de ese tamaño chico y obviamente hay más grandes. Ahorita, este, yo creo que a partir del mes de octubre ya empiezan a llegar. A llegar, ok. A la temporada. Ah, sí, son por temporada esas, ¿no? Sí, lo que pasa es que esa florecita también se trabaja para lo del adorno del virgen de Guadalupe. Ah, sí, sí. O sea, armas tu adorno y le pones a la risa en el reloj todo esto. Muy bien. Pues ahí está el dato, mis niñas. Espero que este video les haya gustado. Pero principalmente que sea muchísima utilidad para ustedes que están pensando en iniciar su negocio. O si ya tienen su negocio, no importa lo que vendas. Ya sea que vendas cosméticos, que vendas cosas para uñas, que vendas natura, que vendas sabón, que vendas ropa para caballero, chones. Lo que sea, vende bolsitas de regalo porque es la temporada de los regalos. Y bueno, no sé a ustedes, pero a mí siempre me pasa que me dicen, ¿no tienes bolsas de regalo? Yo digo, no, no tengo. Bueno, ahí está el dato para que se vengan a comprar aquí sus bolsitas hechas en México. Porque acuérdense que en México tenemos cosas bien bonitas. Hacemos cosas bien bonitas y no hay cómo apoyar el comercio mexicano. Si llegaron hasta aquí, obvi, déjenme el emoji de un regalito para saber que vieron este videíto hasta el final. Y le agradecemos mucho aquí al equipo de trabajo que nos mostró su hermosa tienda. Nos vemos mañanita en un nuevo video. Les mando un beso, un abrazo y un fuerte, fuerte, fuerte. Apre tu phone. Hasta mañana. Bye, bye.